... Muy buenas tardes y bienvenidos a Tierra y Mar. Hoy dedicamos parte del programa al turco andaluz, a los perros de agua que ayudan a muchos pastores a manejar sus rebaños. También veremos cómo ha cambiado Grazalema desde que fuera declarada Reserva de la Biosfera hace ya 40 años y estaremos con una de las mayores expertas a nivel mundial en Sileia, la nueva bacteria que afecta al olivar. Sumario y empezamos. Andalucía no ha registrado brotes de Sileia, aunque vigila de cerca a esta bacteria que está causando graves daños en los olivares italianos. Si el bichito este, el vector, entra por una esquina de Jaén, desde luego puede salir por Huelva tranquilamente, porque a los cítricos y a la B también les afecta. En algunas serranías andaluzas, el turco andaluz sigue siendo el mejor amigo de los pastores, un perro versátil que también se ha adaptado a la vida urbana. Si nos damos cuenta ahora mismo, ellos nos quitan la vista de su ganado. Ellos están sentados y pendientes de su ganado. Recorremos el Parque Natural de Grazalema, a caballo entre Cádiz y Málaga, cuando se cumplen 40 años de su declaración como Reserva de la Biosfera. La gente lo vivió con ilusión. Luego, a lo largo del tiempo, como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras. Comenzamos hablándoles de una nueva amenaza para el olivar. Es la sileia, una bacteria que provoca la desecación de los olivos y que se ha detectado ya en España en las Islas Baleares. Existe muchísima alarma, mucha preocupación, ante lo cual hemos hablado con una de las mayores expertas a nivel mundial en esta enfermedad. La enfermedad afecta a miles de hectáreas de olivos en el sur de Italia y provoca su muerte. También está presente en Alemania, Francia y recientemente en Baleares. Es la sileia fastidiosa, una bacteria transmitida por un insecto que amenaza a los cultivos leñosos, olivar, almendros, bit y otros frutales. En Andalucía, el problema ha sido abordado en el Parlamento Andaluz y es la máxima prioridad para la mesa de sanidad vegetal que constata que no afecta a nuestra región. La vía de entrada más importante de esta bacteria, en una zona que esté libre de ella, es el material vegetal. Si el bichito este, el vector, entra por una esquina de Jaén, desde luego puede salir por Huelva tranquilamente, porque a los cítricos y a la vid también les afecta. Sileia fastidiosa no está presente en España y eso gracias a que ha habido una actuación muy rápida y eficaz por parte del Ministerio y de todas las consejerías con competencias en agricultura en las comunidades autónomas. En Italia es un olivar pequeño, un olivar que no es tanto de primer uso como en Andalucía. Tendríamos que tener ya gente en la zona italiana aprendiendo directamente para esta enfermedad. Blanca Landa trabaja en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, dependiente del CSIC. Es una de las máximas expertas nacionales en Sileia, enfermedad que lleva estudiando más de una década. Ha vivido la evolución de la enfermedad en Italia desde sus comienzos en el año 2013. Cuando llegas allí y ves una parcela totalmente arrasada, 100% de incidencia y los árboles totalmente sin hojas, que parece como una imagen de una película de invierno nuclear, pues algo así. Todos los años he tenido la posibilidad de volver dos y hasta tres veces y en muchas zonas piensas que la cosa no puede empeorar, pero cuando vas, ves que empeora. Afecta a la zona de la Puglia italiana. Se detectó en octubre del 2013. A partir de ese año, la enfermedad ha ido desplazándose hacia el norte y en la actualidad, bueno, pues esta es la zona demarcada, afectada por Silela en Italia. Esta es la situación a mayo del 2016, en la cual se establece una zona infectada, en la cual en esta zona ya no se arrancan árboles ni se está haciendo ninguna otra medida parecida. Al norte de la zona infectada, en estos 20 kilómetros, todo árbol que fuese positivo para la bacteria debería ser arrancado. Y luego tenemos la zona buffer o la zona tampón, que es la zona delimitada, considerada hasta hace poco como libre de la bacteria. Lo que ocurre es que en las últimas semanas se han detectado nuevos focos y en esta zona la decisión de la Unión Europea, la normativa sí establece que hay que arrancar todos los árboles expositivos y los árboles susceptibles, independientemente de si muestran síntomas o no, en 100 metros a la redonda. Hasta la fecha, desde el 2013 hasta el día de hoy, en total no se han arrancado más de 2.000 árboles en Italia. Con lo cual, en la prensa estamos viendo que aparece noticia un poco contradictoria, alarmista de que millones de árboles han sido arrancados, cosa que no es cierta. Cabría preguntarse si el hecho de que no se hayan arrancado más árboles en los momentos iniciales ha sido la causa de que la enfermedad se haya extendido hacia el norte. La xylella, bacteria que provoca desecación y muerte de planta, es transmitida por el insecto Philaenus spumarius, que se alimenta de la savia contenida en el silema de las plantas leñosas. La bacteria llega a impedir el paso de la savia y la muerte del árbol. La administración andaluza ha realizado cerca de 500 inspecciones en el último año en los principales núcleos de riesgo. Estar muy atento al mantenimiento del olivar, muy atento a la aparición de insectos propios que pueda haber, y la verdad es que de esa manera, abonando en condiciones, procurando que tenga el cobre y la fortaleza suficiente, y esos insectos que aparecen conocidos, pues teniendo ese control, sin duda, se dificulta, yo digo, más, en definitiva, eludiendo el abandono. Que no lo hay, pero hay que estar más alertas que nunca. A este centro, situado en Córdoba, llegan hoy las muestras de ADN de los últimos focos de xylella detectados en Baleares en marzo de este año. Este equipo ha constatado que son cepas distintas a las de Italia y que proceden de Centroamérica. Por proximidad, porque algunas de estas cepas son nuevas para la ciencia, las más cercanas genéticamente están en Centroamérica o en California. Esta prueba científica constata que la bacteria recorre a su antojo el planeta, de ahí que el sector muestre su preocupación. Va avanzando, en Italia hay 30.000 hectáreas afectadas, está afectando también en Alemania, en el sur de Alemania, está en la Provenza, también hay, me parece que son 200 casos, Córcega también y, por supuesto, Baleares, que es lo que tenemos más cerca y más nos preocupa ahora mismo. La xylella fastidiosa afecta a otros cultivos leñosos a partir de una temperatura media mínima de 4 grados y medio. Esta sería la zona para el viñedo. Concretamente para sus especies fastidiosas. En el caso de Andalucía, vemos que la zona de Jaén y la zona de Granada serían zonas menos favorables porque en invierno las mínimas son muy bajas, es decir, existen heladas y temperaturas muy bajas, mientras que el resto de la región tendría condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad en el caso de que llegase la bacteria. ¿Y para el olivar? Las zonas de la Sierra de Jaén, las zonas más frías, pues tendrían menos favorabilidad para el desarrollo de la enfermedad. Mientras que algunas zonas del Valle del Guadalquivir, pues serían altamente favorables para el desarrollo de la epidemia. En el Banco Mundial de Germoplasma trabajan Angelina y Lorenzo en la búsqueda de variedades que pudieran ser resistentes. Estamos enviando material vegetal, variedades nuestras, andaluzas, españolas, y las principales variedades de la cuenca mediterránea para su evaluación en la zona donde ha sucedido la enfermedad en Italia. Estos investigadores también colaboran en Baleares, donde hay 111 brotes de sileia a principios de marzo, en olivos, acebuches, cerezos y almendros. Para los científicos podríamos estar ante una situación parecida a la ocurrida con el Verticillium, que apareció hace 30 años y para el que ya hay 25 variedades resistentes. En el caso de la sileia, como ya se ha comentado anteriormente, dentro del Banco de Germoplasma esperamos encontrar alguna fuente de resistencia, con lo cual eso nos daría lugar a iniciar una nueva línea del programa de mejora, similar a la de Verticillusis, pero en este caso enfocada a sileia fastidiosa. Personalmente creo que sería muy bueno y que quizás estamos perdiendo un poco la oportunidad de que tendríamos que tener ya gente en la zona italiana aprendiendo directamente para esta enfermedad. De momento, este equipo del Instituto de Agricultura Sostenible está analizando con vuelos aéreos un sector de 1.000 hectáreas de las zonas afectadas en Italia. Esas imágenes son las que ahora aquí se están procesando en el Instituto de Agricultura Sostenible para ver factores que pueden afectar a la expansión de la enfermedad en el campo, en el tiempo o en el espacio. Potenciar las barreras sanitarias en la frontera, presupuesto para investigar un plan de erradicación ante la eventual llegada de la bacteria, son algunas de las propuestas de los partidos políticos en Andalucía. Desde el año 2015, la Junta de Andalucía mantiene activo un plan de prevención, inspeccionar los centros de producción y comercio de plantas de cultivo y ornamentales es la clave. Antes de continuar, les contamos de forma breve algunas noticias que nos deja la actualidad esta semana. Las declaraciones del ministro del Interior recomendando a agricultores y ganaderos la autoprotección para evitar robo han causado un serio malestar en el sector. Representantes de Asaja han recordado que este problema solo puede atajarse dotando de recursos adicionales a la Guardia Civil e intensificando los controles en cultivos vulnerables, como el olivar, y también en el transporte de mercancía. La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Marisco ha pedido a la Junta de Andalucía que apoye las negociaciones que mantiene la Unión Europea con el Gobierno de Guinea-Bissau para renovar el acuerdo pesquero con este país africano. De este acuerdo, que vence en noviembre, dependen 60 buques congeladores con sede en Huelva que emplean a más de 1.000 trabajadores. El Gobierno andaluz, con el respaldo de las principales organizaciones del sector, defenderá que la nueva PAC, que ahora comienza a negociarse y que entrará en vigor en 2020, garantice el nivel de renta de agricultores y ganaderos. La ayuda europea supone en la actualidad una inyección cercana a los 2.000 millones de euros al año, una cifra decisiva para evitar el despoblamiento de las zonas rurales andaluzas. La Guardia Civil y la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía siguen cooperando para evitar la pesca ilegal en la Bahía de Cádiz. En la última de las operaciones conjuntas, se incautaron 14 artes de enmalle prohibidas, que sumaban una longitud de red cercana a los 27 kilómetros y que eran manejadas desde embarcaciones deportivas que no tienen autorización para este tipo de capturas. Les llevamos ahora hasta el Parque Natural de la Subbética, en Córdoba, para que conozcan a unos pastores entrañables. Son perros de agua andaluces, perfectos ayudantes a la hora de manejar los rebaños. En el cortijo de la Nava, del término municipal de Luque, en Córdoba, nunca han faltado los perros de aguas españoles, conocidos también como turco andaluz, que trabajan con tanto entusiasmo y eficacia que se han hecho imprescindibles para el manejo de la ganadería, en particular para la ovina, a la que se dedican en exclusiva en esta explotación y en la vecina del cortijo de la Lastra. Son una raza autóctona. En la Nava hay cuatro ejemplares de turco andaluz, el padre de Capa Blanca, artillero, la madre Trini y los cachorros Gafi y Paqui, que aún no están adiestrados para el pastoreo. Como todos los días, tras el conteo del ganado, tienen que ayudar a conducir una parte de las 1.500 ovejas que hay en la Nava fuera de los cercados y dejarlas pastoreando en libertad en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Todo un espectáculo de destreza y obediencia. Si no fuera por ellos, necesitáramos un par de personas más para realizar el trabajo que hay aquí. Y gracias a ellos, pues, con una persona nos bastamos. Gracias a ellos, el trabajo de ellos, de estos dos, pues, pueden ser de dos personas. El blanco tiene más años y está más puesto en esto. Y la perrilla, la coloreilla, está un poquillo menos puesta, pero también sirve bastante. Y los dos juntos, es una gran ayuda para nosotros. Aunque la historia del turco andaluz se remonta a la invasión islámica y alcanzó su máximo esplendor en la Trasumancia, no siempre fue tan apreciado. De hecho, el éxodo del campo a las ciudades en los años 60 casi acaba con la raza en Andalucía. Desde hace dos décadas y dada su versatilidad, la especie ha remontado y ya no solo se ve como perro pastor, cazador y ayudante de mineros o pescadores, sino también como animal de compañía en áreas urbanas y rastreador en equipos de salvamento, rescate y localización de explosivos y drogas. Las sierras subbéticas son uno de esos pequeños relictos donde el perro de agua andaluz fue capaz de perdurar esa pureza de raza y bueno, a finales de los 90, como bien decía, Valdomero Moreno, antiguo director de este espacio protegido, pues intentó que la especie en franco peligro de extinción no se perdiese y inició un proceso de mano en colaboración con la Universidad de Córdoba para la recuperación de esta especie. Están ahora mismo, pendientes como lo estáis ahí, están mirando para su baja más que para mí. Si yo ahora mismo le digo algo, ellos rápidamente van a donde yo le mande, tanto el perro como la perra. Ellos, si nos damos cuenta ahora mismo, ellos nos quitan la vista de su ganado. Un corte de pelo radical en la frontal de la cabeza les permite a estos perros ver con claridad las órdenes a base de gestos que a veces le da su dueño. Forma parte del cuidado exquisito que reciben estos animales, que exigen dos esquilados al año, para protegerlos contra los pinchos y caíllos y las heridas que sufre muchas veces al enredarse su tupida capa rizada. Ahora mismo lo tenemos muy sucio, este perro si estuviera lavado, sería con su pelo ondulado, sería todavía más bonito, pero claro, nosotros todos los días no podamos lavarlo, porque están todos los días en el campo trabajando, trabajan, se llega a una pila, se mete una pila, se mete un charco de agua, entonces los tenemos pues como lo es, así, ya está. Ayuda a la conservación de los espacios protegidos, en un sentido en que posibilita que los cercados cinegéticos, cercados de control de ganadería, sean menos, de lo contrario tenemos que utilizar mucho más cercados, entonces para ese manejo, es verdad que el perro de agua ayuda un poco a que haya menor impacto paisajístico, y para el tema concretamente de cebo envenenado, pues también es muy útil y se ha usado para ello. Con un año de entrenamiento, están listos para el trabajo intensivo, una vida activa que dura entre 10 y 12 años. El turco andaluz, además de ser un perro viviente, jovial, tenaz, resistente y muy fiel, es también receloso, por lo que se utiliza como perro guardián. La trini le ataca a los zorros, le ataca a los zorros, el zorro que se ve ahí sale corriendo y le ataca a los zorros, porque sabe que viene a meterse en nuestro terreno, le ataca ahí, y gracias a ello, pues también nos abadimos de algo de los zorros ahí, por lo menos pegados a las casas, que no se meten, no rompen telas. En las labores de pastoreo participa, como es habitual entre ellos, el vecino y amigo Faustino Valverde, el maestro de la dehesa de la lastra, la otra finca que queda en explotación en la nava de Luque. Aquí hay 500 ovejas merinas cruzadas, que pastorea Silvia, una perra pastora soriana, que está en pruebas en tanto los dos turcos andaluces, Cristina y Turco, acaban su adiestramiento. He cambiado el perro Lanús por el soriano, el andaluz, porque los sorianos, vamos, que me han propuesto que eran buenos, y los estoy probando, que son buenos y son buenos también. Unos perros que dan buen resultado, y trabajan muy bien. Son listos, son rápidos, y son buenos perros. Lo más difícil de controlarlos es que no les haga daño, que no muerda fuerte al ganado, y a los chicos, que sepan respetar el ganado, frenarlos, para pararlos, es lo más difícil del perro, para enseñarles que no les haga daño al ganado. Porque no solamente mandar un perro, porque en cualquier lado que mande un perro, puede atropellarlas, puede treparlas, puede morderlas, herirlas, y el perro tiene que saber comportarse, y pararse cuando le diga que se pare. La onda es la otra herramienta de los pastores en extensivo, junto con el callado o chivata. Con la onda se maneja para borbarlas, para tirarles, para crujirlas, para despertarlos chiquitines, cuando se quedan dormidos, cuando están chiquitines, cuando están paridas, se quedan en cualquier lado echados, y para levantarlos, les cruza uno la onda, y los despiertan, y se van con las más, porque se quedan atrás, luego viene la zorra, y se los come. Los elevados precios de los piensos, y los bajos precios del cordero, ponen en jaque este tipo de explotaciones ganaderas. Tampoco ayuda, que no hay relevo para estos pastores. Es verdad que el sector primario, especialmente la ganadería, ha tenido tradicionalmente muchísima importancia en la Sierra Subbética, pero hoy en día ya va quedando como un departamento económico relicto, y es difícil augurar un relevo generacional para esta ganadería. Un oficio bonito, estar todo el día con animales, y luego hay una cosa que te tiene que gustar. Esto es un trabajo duro, fuerte, porque vienen muchos días de agua, muchos días de calor, tiene que madrugar uno mucho, pero luego, entre lo que cabe de todo esto, hay guanos y malos. Pues bueno, ¿qué yo estoy contiendo? Vamos a ver si sale un sobrino que ahí está enfocado, si quiere quedarse en el puesto, pues se quedará. Pero que se está perdiendo mucho ganadería, mucho ganadero, que no hay... Como antes que había en todos estos sitios, había un montón. Los chiquillos se criaban en el sitio, aprendían, y sabían manejarlo. Porque esto del ganado, se ve, mucha gente lo ve fácil, pero luego manejarlo, y saber lo que quiere, lo que tiene que necesitar, mantenimiento y todo, cualquiera no lo entiende. El futuro de los perros pastores es incierto. Correrán por los montes y pastizales, mientras dure la ganadería en extensivo, ahora en franco retroceso, al menos en las hermosas sierras subbéticas cordobesas. A otro parque natural nos asomamos ahora, a la Sierra de Grazalema, la primera reserva de la biosfera, declarada en Andalucía. Un espacio lleno de riqueza, que ha cambiado mucho para lo bueno, pero también para lo malo, en las últimas décadas. 22 de enero de 1977. En esa fecha y tras dos días de reunión, la UNESCO, con este documento, declaraba la Sierra de Grazalema y la de Ordeza-Viña-Mala como primeras reservas de la biosfera de España. En esa época, pocos sabían lo que eso significaba, pero fue el pistoletazo de salida de una larga carrera de fondo, cuya meta era proteger el valor ecológico único de estos territorios. Cuando se declara reserva de biosfera, no hay mucha repercusión, pero sí sirvió para que se declarara el primer parque natural, porque cuando en el año 1984 se transfieren las competencias de medioambiente a la Junta de Andalucía, Tomás Carate en este caso, dice, bueno, hay que empezar a hacer cosas, ya tenemos las competencias, ¿qué hacemos? Hay que declarar los espacios naturales, que entonces en Andalucía estaba Doñana y que se declara muy poquito y el Torcaldante, ¿qué era? Y las marismas de los 10, creo, y para de contar, Fuente Piedra, o sea, para de contar, eso era toda la red de espacios naturales que había en Andalucía. Juan Clavero fue el primer director del parque natural de la Sierra de Grazalema. Quedamos con él en un punto privilegiado, el mirador del puerto de los Acebuches. Desde aquí, en plena sierra, volvemos la vista atrás para recordar cómo fueron esos principios. El hecho de que la mayor parte de los trenos fueran propiedad de la Junta de Andalucía, sobre todo de las zonas de mayor interés ecológico, pues facilitó muchísimo la política de protección y de conservación, porque era la propia administración la que tenía que dar ejemplo de que en mis terrenos hago bien las cosas. Después, lógicamente, los conflictos al principio surgieron con los propietarios privados, que los parques, la idea que tenía la gente, hay que tener en cuenta que el primer parque natural de Andalucía. El parque de hace 40 años era muy diferente. Lo constatan las más de mil instantáneas que Juan Mateo, fotógrafo y naturalista, ha recogido con su objetivo en estas cuatro décadas. Yo tengo fotos del año 85, del año 84, de aquí del parque, y son de cosas que ya se han perdido. Por ejemplo, tengo aquí en Zahara de la Sierra a un hombre arando con una yunta de mulos, el típico gañán que le llamaba antiguamente. Personas recogiendo los garbanzos como antiguamente, con las gavillitas hechas. Tengo a Carbonero, voy a dejar una foto de mi padre, de uno de los últimos hornos de carbón que se hicieron aquí. Oficios que yo conocí en los comienzos del parque y oficios que ya se han perdido para siempre. A principios del año 80, pues la gente se había ido de los pueblos y prácticamente se abandonó todo lo que es la actividad agrícola, ganadera y forestal. La Consejería de Medio Ambiente, como propietaria de la mayor parte de los montes, mantuvo la actividad forestal, que aquí la principal fuente de empleo durante muchísimo tiempo ha sido la propia administración del parque y eso ha hecho también un poco que la gente vea el parque con otra imagen. José Melchor fue el primer guarda forestal del parque. Durante 24 años ejerció como agente de medio ambiente y vivió muy de cerca los pros y los contras de trabajar en uno de los parques naturales protegidos de Andalucía. Quedamos con él en Zahara de la Sierra, donde reside uno de los pueblos blancos situado en pleno corazón del parque. Fue una cosa nueva y la gente ante las cosas nuevas, hasta que no las viven, no opinaban, no decían, a ver, ¿qué nos trae esto? En principio fue bueno para la gente porque la cantidad de jornales que se invirtieron en lo que es el parque natural, en los pueblos que lo componen, con diferencia de las poblaciones en las que no había parque natural, entonces la gente lo vivió con ilusión. Luego, a lo largo del tiempo, como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras. Beneficios e inconvenientes de los que hacemos balance con nuestros protagonistas. Coinciden en que ventajas hubo muchas, en especial para la protección medioambiental del bosque mediterráneo y de la especie estrella del parque, el aviespinsapo. Pinzapa era una finca particular que ya desde finca particular el dueño dejaba entrar quien quería y quien no quería no pasaba. Luego después ya el Icona prohibió la caza, hacía falta de autorización para visitarlo, retiró el ganado un cabrillo y todo eso como consecuencia de eso la gente ya no era lo mismo que cuando tienes que decirle a alguien, no tienes que traer autorización. De las primeras zonas donde se hicieron políticas de regeneración forestal de bosque mediterráneo fue precisamente aquí en la sierra de Graza Alemana. También coinciden en que ese reserva de la biosfera y parque natural ha ayudado al desarrollo local de la zona, aunque costó el despegue. Hubo como miecillo, un poco por algunos, de que se iban a ver limitados, pero después que va, después fue al contrario, un bien porque las personas que vivían aquí, viven en los pueblecitos, vían que empezaban a venir más turismo, con lo cual se beneficiaban, que lo veían positivo, muy positivo. Es que aquí la ganadería está empezando a recuperarse y la agricultura ecológica, ligada sobre todo a las huertas tradicionales, que estaban abandonadas casi todas, y la gente con el paro, pues han vuelto otra vez, han vuelto a cultivar porque son zonas con agua estupenda, en Benamahoma, en Boca Leone, en Tavizna, son huertas excepcionales que se han ido recuperando estos últimos años, ligado a la crisis, pero yo creo que también porque la gente ha cambiado de mentalidad. En Villaluenga del Rosario, otro de los 14 municipios que forman parte del parque, tiene desde hace años su fábrica de producción artesana de quesos, Rosario Oliva. Cuando se definió el parque como tal, esta empresaria y ganadera formaba parte de una candidatura de 10 mujeres, que regía el Ayuntamiento del Pueblo. Años complicados, pero que recuerda con nostalgia. Lucemos mucho, pero siempre con la idea de ir todas juntas y todas a la vez. Se hicieron obras importantes, también no había paro, se cubría la gente que estaba trabajando. Beneficia con el turismo que hay. Y algunos pueblos tienen más ventajas que otros. Otros estamos a la cola del culo, vamos. Como Grazalema, por ejemplo, es un boom. Además, el parque tiene el nombre de Grazalema. Yo no sé por qué. Se ha demostrado cómo un producto de calidad, ligado además a un parque natural y a una reserva de la biosfera, es posible que genere mucho empleo, mucha inversión, pero además también mucha recuperación de recursos. Porque si no llegaba ganadería, no habría, por ejemplo, buitre. Estamos en unas colonias tremendas. Si no hubiera ganadería, los bosques escarderían, porque gran parte de la biomasa de un bosque la va controlando la propia ganadería extensiva. Entonces aquí, cabras, ovejas y vacas se han expandido, se han expandido ordenadamente. Al otro lado de la balanza están los inconvenientes y todo lo que resta por hacer. Se ha controlado muchísimo el desastre, pero ha ocurrido, y ha ocurrido porque la administración muchas veces no actúa en función del interés general, sino actúa en función de las influencias políticas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos polígonos industriales que han causado un impacto tremendo, uno en Grazalema y otro en Ventapartín, el término de Benaucá, y tenemos pueblos como el bosque Benaucá que se han llenado de adosados en el entorno del pueblo. Por ejemplo, hay especies en el parque en peligro de extinción y hace 16 años había 12 parejas, por ejemplo, de Alimoche y se sabía que iba mal. Y se ha dejado un poco, desde mi punto de vista se ha dejado y ya hay tres, bueno, no quiero ni saberlo. La burocracia, tanto papeleo para todos. Para mover una piedra de aquí a allí hay que pedir una autorización para hacer una limpieza de una arboleda, para rectificar una alambrada que se haya caído y quiera ponerla nueva. Que la gente, cuando menos, tenga más rápida contestación a lo que solicita. La gente entiende que fuera del parque me dejan hacer lo que yo quiera y dentro no, y se entiende como algo negativo. Cuando en no talar arboleos, no urbanizar el suelo, no urbanizable, lo mismo sería dentro del parque que fuera. Y en eso también la Consejería de Medio Ambiente, cuando ha aprobado los planes de ordenación de recursos naturales, en contra de lo que nosotros hemos venido demandando, se ha ceñido a lo que es el límite del parque y hacer como orejera, yo de lo que hay fuera, no me importa, yo a que me importa lo que hay dentro. El primer plan de desarrollo sostenible del parque ha concluido sin esa evaluación. Ahora está sobre la mesa el laboral el segundo, pero los ecologistas y amantes de la sierra demandan antes saber qué se ha hecho bien y qué mal para evitar errores. Cuarenta años de reserva de la biosfera dan para mucho, pero lo inmediato es poder seguir viviendo de una economía local y artesana, si así se ha escogido. Tiene que priorizarse aquello que supone una mejora de los recursos y una mejora de la gente. Pero no hay forma porque la Consejería sigue un poco, Consejería de Medio Ambiente, vámonos para adelante y ya veremos. Y a inaugurar planes y a hacer parafernalia política. Me gustaría que crearan puestos de trabajo, que crearan medios de vida para los jóvenes, para la gente, mis nietos, por ejemplo. Sobre la mesa quedan asuntos pendientes como la ampliación del parque natural con la incorporación de la Sierra de Líjar o su declaración como parque nacional. De serlo, se convertiría en el primero de bosque mediterráneo de toda Andalucía. Ojalá les haya gustado nuestro programa de hoy. Volveremos la semana que viene, el domingo que viene, con más reportajes, más historias. De parte de todos los que hacemos Cisre y Mar, gracias por habernos acompañado. Sean felices. Cisre y Mar, Eres de una naturaleza.